muy buenas a todos amigos y amigas de locura sana fitness soy carlos y este vídeo como ven es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados al canal pero es simplemente un vídeo comentando sobre el vídeo de ganar músculo y ganar fuerza quiero hacer unas aclaraciones ya que veo que muchos de ustedes han tenido digamos ciertas molestias o les causó ruido ciertas cosas que no quedaron muy claras entonces bueno vamos a empezar y voy a explicar realmente el propósito de este vídeo el propósito de este vídeo era diferenciar o explicarles la diferencia entre los parámetros que se utilizan para un entrenamiento de fuerza y un parámetro que se utiliza para un entrenamiento de hipertrofia bien yo sé que no todo es blanco y negro y de hecho al final del vídeo les dije que podemos ganar fuerza haciendo una rutina de hipertrofia y viceversa podemos ganar hipertrofia también con repeticiones altas entonces estos parámetros digamos que son bastantes flexibles pero pero si nos queremos por ejemplo si queremos optimizar nuestro entrenamiento o queremos realmente enfocar nuestra forma de entrenar hacia un objetivo en concreto tanto para hacer fuerza o hipertrofia podemos guiarnos bajo estos parámetros que tenemos aquí estos son los parámetros que se utilizan para fuerza y estos son los parámetros que se utilizan para hipertrofia esa era es el propósito del vídeo como pueden ver aquí hay más parámetros hay por ejemplo para potencia resistencia y velocidad que en otro vídeo se los estaré explicando bien y muchos de ustedes me dijeron no este vídeo no está bien hecho porque no puede ser así las fuerzas se utilizan otros parámetros a ver yo esto no me alimentado esto lo saqué de bueno me enfoque en esta tabla de las muchas que hay porque los parámetros van cambiando dependiendo del autor en este caso el autor de esta de esta tabla es un señor que se llama Miel Sif que es un entrenador que es alguien que digamos tiene estudios es un experto en entrenamiento entonces si me quieres discutir algo se lo discutes a esa persona que inventó esta tabla que te la estoy dejando aquí en la descripción del vídeo en fin entonces eso es para empezar otra de las cosas que se criticó mucho en este vídeo fue cuando hablé de fuerza y la velocidad de ejecución de los ejercicios voy a ponerles el vídeo ese minuto del vídeo creo que es aquí vamos a ponerlo la velocidad de los ejercicios debe ser lenta y controlada el tiempo bajo tensión te ayudará a ganar fuerza bien esta frase causó mucha controversia porque se sabe que para ganar fuerza digamos que la velocidad de ejecución debe ser alta no debe ser lenta y controlada evidentemente y estoy de acuerdo que la velocidad en fuerza debe ser alta debe ser bastante alta debemos subir con la máxima potencia es decir si estamos haciendo una sentadilla la debemos hacer voy a ponerles un ejemplo de sentadilla aquí perdón sentadilla esa sentadilla la debemos hacer bueno no una sentadilla de body weight sino una sentadilla con un peso esa sentadilla la debemos hacer en la parte concéntrica lo más rápido posible y en la parte excéntrica ahí sí se vuelve lenta y controlada pero lo que me refería en el vídeo es que evidentemente cuando nosotros utilizamos cuando estamos haciendo fuerza utilizamos mucho peso estamos utilizando pesos cercanos a nuestro máximo cierto entonces esa velocidad al subir se va a volver lenta por muy rápido que tú quieras ir esa velocidad se va a volver lenta entonces me refería un poco a esto y también es cierto que subir de manera explosiva no es la única manera de ganar fuerza por ejemplo cuando hacemos calistenia utiliza podemos utilizar los mismos parámetros de fuerza para ganar fuerza no podemos hacer una velocidad alta en concéntrica por ejemplo si estamos haciendo una una dominada podemos subir de manera explosiva en la concéntrica y bajar de manera lenta y controlada pero también es cierto que uno de los parámetros para digamos ganar fuerza se llama tiempo bajo tensión nosotros si también subimos y controlamos nuestro cuerpo podemos ganar fuerza y esto es uno de los métodos que utilizan los calisténicos o la gente que quiere controlar su propio cuerpo para digamos para desarrollar su fuerza entonces como les digo no todo es blanco y negro hubo mucha controversia con lo que dije pero espero que les haya quedado mucho más claro otra de las cosas que se criticó en este vídeo es que no utilice ejemplos concretos de fuerza por ejemplo yo en vez de utilizar un power lifter a gente que me dijo no debiste haber utilizado power lifting o power lifters para ejemplificar la fuerza y no tanto un calisténico que no es un ejemplo muy concreto de fuerza bueno está bien les doy la razón porque digamos que un power lifter es un ejemplo de una fuerza absoluta pero la intención de este vídeo era mostrarle los dos mundos ganar músculo entonces puse un ejemplo de alguien súper hipertrofiado que es phil hilt que es el culturista digamos el mejor culturista en la actualidad y utilice un ejemplo de fuerza que es frank medrano alguien que hace calistenia entonces yo les quise mostrar que cuando hace fuerza no siempre quiere decir que puedes ganar músculo bien eso fue un poco la intención pero pero sí que es cierto que como les dije al principio del vídeo puedes ganar músculo haciendo una rutina de fuerza de hecho la fuerza y la hipertrofia van tomadas de la mano es como difícil hacer fuerza y no ganar músculo es un poco difícil pero ciertas personas lo logran por ejemplo bruce lee era un ejemplo de una persona que era muy fuerte pero tenía poco músculo o volumen muscular por así decirlo y él decía que él no quería ganar músculo porque los músculos lo hacen muy pesado entonces en su caso en concreto él es digamos un luchador de artes marciales o era y que no quería ganar músculo pero tenía mucha fuerza bien pero como les digo la fuerza y la hipertrofia van tomadas de la mano si tú entrenas fuerza probablemente ganarás músculo tú puedes hacer muchas rutinas de hipertrofia pero si no comes lo suficiente si tú no mantienes un hábit calórico no vas a ganar masa muscular entonces la masa muscular depende más de la dieta de tu alimentación y no tanto de la rutina que hagas pero sí que es cierto si utilizamos los parámetros para ganar hipertrofia es probable que nos vaya mejor haciendo ganando masa muscular que con una rutina de fuerza muy bien estaba pensando en responder algunos comentarios y bueno de hecho de hecho he venido respondiendo algunos quiero hacer un comentario con respecto a algunos comentarios por ejemplo a mí me parece que algunos comentarios están muy bien hechos por ejemplo el comentario de este señor que se llama robert 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 76 o algo así me dice buen trabajo pero hay un fallo para fuerza se debe realizar los ejercicios al menos en la fase concéntrica a la máxima velocidad posible bien esto ya lo expliqué a mí lo que me gustó de este comentario es que él lo argumenta y lo argumenta de una manera elocuente razonable pero hay otros comentarios que me dicen no tu vídeo no sirve tu vídeo está mal hecho tu vídeo es una basura y bueno hacer si tú no me argumentas porque el vídeo no sirve es que yo no puedo mejorar entonces como que estos comentarios que digamos que están como un poco mal intencionados yo no les puedo hacer caso porque realmente tú no me estás aportando o haciendo una crítica constructiva sino más bien estás difamando estás destruyendo destruyendo o estás criticando el vídeo de una manera negativa por lo tanto si tú vas a hacer una crítica del vídeo diciendo que no sirve para nada por lo menos argumenta por qué así por lo menos yo puedo ver por qué no te gusta el vídeo pero si me dices que es una porquería sin más bueno yo no puedo hacer mucho eso es para que lo tengan en cuenta bueno yo creo que eso es todo por ahora creo que quedó todo muy claro a mí me gustaría realmente seguir poniendo vídeos de este estilo subiéndolos digamos con más frecuencia ahora mismo no lo puedo subir con tanta frecuencia porque estamos yacir y yo trabajando en un vídeo curso que va a tratar de bueno el vídeo curso de locura sana fitness que creo que les va a venir muy bien a muchos de ustedes entonces es como difícil dedicarle mucho más tiempo a youtube porque youtube requiere mucho tiempo para los que no sepan entonces como que bueno estamos haciendo lo posible por ahora van vamos a seguir publicando vídeos todos los domingos así que no se pierdan los domingos y nada espero que les haya quedado claro este vídeo y un saludo a todos y que siga la locura